¿Qué tal amigos? El día de hoy les vamos a enseñar a cómo convertir su radio convencional en un autorradio Android y para ello vamos a utilizar este módulo convertidor de autorradios originales en autorradios Android Vamos a explicarte cómo se hace su conexión ya que la verdad se hace de una manera bastante, bastante, bastante sencilla Así que empecemos Como ven, este módulo trae un accesorio, el cual es un cable para la conexión directa de él con alguna entrada USB de la radio Analizando un poco más las entradas del módulo, podemos ver que tiene entrada para SIM card, así como también tiene entrada para tarjeta de memoria Para el primer paso de la conexión de este dispositivo, tomaremos el cable que nos viene con el módulo y lo conectaremos en una de las entradas USB de la radio Ahora, como ven, esto tiene un botón acá, el cual debemos presionar para que encienda o también podemos esperar unos cuantos segundos a ver si enciendes Como ven, en este caso encendió solo Posteriormente, en el autorradio, debemos esperar a que se habilite la conexión del CarPlay del dispositivo Que como ven, así se habilita Y en el dispositivo, el tono, a diferencia de azul, cambia a morado Sin mover absolutamente más nada y sin tocar absolutamente nada, vemos que el dispositivo ya está conectado Así de simple y así de sencillo De hecho, necesitamos un solo paso para realizar la conexión Ahora, indaguemos un poco más en lo que trae este dispositivo Como podemos ver, el sistema operativo es totalmente Android Vienen con aplicaciones como Google Chrome, como Disney, como Maps, como Spotify, YouTube, Netflix y muchas más También te contaré otra bondad que tiene este dispositivo Si tú cuentas con un autorradio, el cual el CarPlay o el Android Auto no es inalámbrico Es decir, solamente su conexión es por cable Te va a servir a la perfección Ya que, como vemos, en este módulo Tenemos una conexión por Bluetooth En la cual, si enlazamos nuestro dispositivo celular Ya sea iPhone o sea Android La conexión con el Apple CarPlay ahora será inalámbrica Te enseñaré cómo se realiza Ok, solamente necesitamos tener la conexión del Bluetooth habilitada Que es esta que dice BT8647 Luego de que ya esté vinculado con nuestro dispositivo Vamos a regresar Vamos a entrar en la aplicación de Autolink Esperamos unos segundos Y la conexión pasa de ser alámbrica a ser totalmente inalámbrica Es 100% CarPlay Podemos utilizar aplicaciones que le sirvan al conductor Para poder moverse, ya sea en el tráfico, para escuchar música O alguna aplicación que no te distraiga al momento de la conducción Ahora, lo más importante para realizar la conexión Es que el autorradio, el cual queramos convertir a Android Debe tener Apple CarPlay y Android Auto de fábrica Ya que si no cuenta con Apple CarPlay ni Android Auto Este dispositivo no se va a poder conectar ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!